Hola para todos acá les dejo la receta de yogur griego casero, cero azúcar natural facilísimo de preparar solamente vamos a utilizar tres ingredientes y es súper fácil de hacer y además queda súper delicioso recuerden de comentar y compartir con todos sus amigos esta receta para que nadie se pierda de esta fácil preparación no siendo más vamos con los ingredientes y su facilísima preparación para la preparación de este yogur solo vamos a necesitar dos litros de leche, un yogur natural y cuatro cucharadas de leche en polvo en una olla grande preferiblemente antiadherente vamos a colocar los dos litros de leche y vamos a agregar las cuatro cucharadas de leche en polvo puede ser cualquier marca la función de la leche en polvo es que el yogur tenga conservante, que no se nos vaya a dañar tan ligero y que los probióticos actúen más rápido vamos a diluir todo sin que nos quede ningún grumo y luego vamos a colocar al fuego a calentar cuando ya se ha calentado un poquito metemos el dedo meñúcleo y vamos a sentir la temperatura hasta el momento que ya no podamos más si quieren termómetro más o menos son 40 grados que debe alcanzar el calor este calor lo que estamos buscando es que los probióticos se multipliquen y su ambiente sea cálido y ideal para que ellos se multipliquen luego agregamos el yogur natural sin azúcar que es acá donde está la principal fuente de probióticos y vamos a mezclar súper bien, metemos en un tupper o un recipiente que puedan tener una tapa que no se vaya a regar y vamos a tapar súper bien, yo cubro con una toalla de cocina como para darle más calorcito y lo envuelvo en una tula especial que tengo ya para el yogur griego yo este yogur griego lo hago normalmente cada 15 días y me dura los 15 días perfecto de estos dos litros me duran dos semanas si ustedes no tienen una tulita así que sea como calientica para ellos entonces pueden utilizar una bolsa negra de basura lo importante es que se sientan como en la intimidad para que ellos puedan multiplicarse mejor yo los meto debajo del mesón acá en el tercer piso que es un sitio que es bien calientico y lo dejo hasta el otro día acá ya pasó todo el día y toda la noche vamos a ver qué tal quedó, si ya se multiplicaron, si ya está listo el yogur vean, acá ya está la textura de yogur, si ustedes quieren hacer un yogur normal este es el yogur ya normal y si ustedes quieren le pueden poner fruta, endulzante o lo que ustedes quieran pero como lo que estamos buscando es un yogur griego el yogur griego no tiene absolutamente nada de suero yo compré exclusivamente este colador grande para hacer el yogur se me ha facilitado mucho más en el primer vídeo de yogur griego que tengo en el canal yo utilicé unos lienzos para hacerlo pero se me ha facilitado mucho más con este colador me parece como más fácil yo lo coloco en esta jarra y cada vez que le sale el suero se lo voy sacando y el yogur griego está listo cuando ya no le sale absolutamente nada de suero este suero lo pueden guardar para hacer tortas tortas de harina de trigo, pasteles, postres cuando el yogur ya está listo es cuando ya no suelta absolutamente nada de suero y el yogur nos queda prácticamente una crema súper deliciosa de verdad que le recomiendo que hagan este yogur porque es el yogur griego más delicioso que yo he probado luego yo lo que hago es envasarlo en este recipiente hasta para la envasada se me hace mucho más fácil con el colador porque simplemente le doy vuelta y es muy poco el yogur que queda en el colador de verdad que esta técnica a mí me ha funcionado hartísimo recuerden que el yogur griego es rico en proteína tiene calcio, tiene vitamina, es rico en vitamina D bueno nos sirven para muchísimas cosas los probióticos nos mantienen súper bien en colon entonces les recomiendo que hagan su yogur griego y lo mantenga recuerden que en los supermercados está súper súper costoso y si nosotros lo hacemos estamos seguros de que no estamos usando ni azúcares ni nada y nos va a salir mucha más cantidad espero que les haya gustado este vídeo y que haya sido útil para ustedes recuerden que si les gustó este vídeo les invito para que compartan con todos sus amigos en grupos reaccionen y comenten recuerden que esta es la manera como nos ayudan para seguir creando contenido no siento más me despido un besito para todos chao chao